A ver que le parece ahí un pedacito La oí hace un rato en Spotify Ahí le va Pocas amistades a la más sincera la llevo en la lista Pocos los amigos los que me ayudaron y eso no se olvida Los que se pasaron ahora vienen solo es hipocresía No quieren lo que tengo, quieren o lo tenga y eso es pura envidia Y yo no tengo nada pero mi palabra vale más que todo Para un buen amigo siempre está mi mano y esa vale oro A los que me aprecian saben bien de sobra que estamos pa' todo Y cuando se ocupe si se ocupa Lupe le damos con toño Y es que el envidioso es más peligroso y no por su persona Según son amigos pero por la espalda nunca te perdona Y yo sigo en lo mío y no nos ocupo ni pa' cargajadas Acuérdense que Kiko envidiaba al chavo y no temía nada Y yo sigo en lo mío y no te perdona Y yo sigo en lo mío y no te perdona